Hola, ¿cómo te va? Espero estés muy bien y que hayas aclarado las principales dudas acerca del funcionamiento o las generalidades del programa SPSS en el video anterior. En esta ocasión vamos a aprender cómo construir una base de datos, que es uno de los objetivos fundamentales para poder comprender y analizar la búsqueda y el ordenamiento de la información estadística. Como aprendimos en el video pasado, tenemos dos pestañas en el SPSS, la pestaña vista de datos, que es donde yo voy a introducir mi base de datos y la pestaña vista de variables, que es donde yo voy a programar la información. O sea, donde voy a programar la introducción de esta información. En este caso vamos a introducir esta encuesta que vemos acá. Es una encuesta con fines netamente pedagógicos, no es una encuesta que hemos lanzado al mercado, simplemente tiene el objetivo de mostrarte cómo se hace. Es una encuesta que tiene como objetivo estudiar el consumo de las comidas rápidas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que es el lugar en donde estamos radicando en este momento. ¿Ok? Es una encuesta de, como puedes ver, tiene seis preguntas y vamos a ver cómo introducir cada una de las mismas. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que en el SPSS, acá donde dice nombre, yo voy a poner un nombre que se refiera a la variable que voy a ingresar. Tú sabes que existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Y acá en el nombre yo voy a poner un código de tal manera que me permita a mí saber de qué variable estamos trabajando. La primera variable que estamos trabajando acá sería la pregunta 1. Cada pregunta de la encuesta es una variable que nosotros vamos a introducir. Y esta variable es sexo. ¿O cuál es tu sexo? En este caso, ponemos sexo nada más y es lo que se hace en la columna de nombre. Es importante señalarte que en esta columna no puedes poner ni espacio y no puedes trabajar tampoco con números al principio ni puedes poner comas. Simplemente poner guión bajo nada más. ¿Ok? Si bien acá donde dice tipo, usted da clic y aparece un conjunto de opciones, nosotros en Ciencias Empresariales generalmente trabajamos con variables numéricas. ¿Por qué? Porque nuestras encuestas, nuestros estudios de mercado generalmente tienen filtros para la delimitación de la población. Y trabajar con otro tipo de variable es quizás un poco más incómodo para poder analizar la información de la base de datos. Por lo tanto, vamos a dejarla como numérica porque todas las variables vamos a codificarla. La anchura se refiere al ancho que va a tener mi respuesta. Esta, casi siempre se deja como 8, pero por ejemplo, si fuera edad, puede tener 2 de ancho porque lo más que puedes tener serían 99 años, ¿no? A no ser que haya una persona que tenga 100 y ahí trabajaríamos con 3. Pero en sexo masculino puedes dejarlo como 8, no hay problema. Un dato que me gustaría que te quede claro es que acá donde dice decimales, siempre que se esté trabajando con una variable cualitativa, la cantidad de decimales va a ser 0. O sea, solamente van a entrar decimales acá cuando estemos trabajando con una variable cuantitativa y que realmente haga falta. Como por ejemplo, la estatura. Tendría 2 decimales si estaría trabajando, por ejemplo, en estatura 1,88, ¿ok? En este caso, no. Porque en sexo no hay hombre coma 4. Etiqueta casi siempre vas a poner la pregunta entera. En este caso, ¿cuál es su sexo? ¿Ya? Entonces, es importante que trabajes muy bien el tema ético de pregunta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que sea muy respetuoso a la hora de hacerle una pregunta. Vas a poner en la encuesta cuál es su sexo o cuál es el sexo de usted. O sea, no vas a poner qué sexo tenés, ni cuál es el sexo de vos, ni nada que sea quizás un poco más grotesco a la búsqueda de la información. ¿Ok? Esto es como un tema cultural. No es que tenga que hacerse así o no. Ahora, acá donde dice valores, es donde yo voy a codificar las variables cualitativas. Porque las cuantitativas no hace falta codificarlas. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, que 1 va a ser para nosotros los hombres o masculinos. Y cada vez que yo ingrese en mi base de datos el número 1, y esté trabajando en esta pregunta, quiere decir que el encuestado es hombre. Añadir, acá. Y 2, femenino. 2, femenino. Añadir. Como no hay más ningún sexo, ya estamos listos para terminar la codificación. Aceptar. Acá donde dice valores perdidos, es una manera que la computadora, el sistema, tiene de comunicarse con nosotros cuando digitamos mal algún número. Bueno, en este caso, donde dice columna, se refiere al ancho de la columna, la que viene estandarizada, es el 8. Ven acá, ¿no ves? Acá donde dice vista de datos, ya sexo nos apareció. Y si nosotros, por ejemplo, abrimos un poco más, te vas a dar cuenta que ahora, en vista de variables, se va a modificar. ¿Ves? Fue a 17. Generalmente, aconsejamos que se mantenga el 8, que es el que viene ya por defecto en el programa. Y acá, alineación, es donde yo quiero que me salgan mis datos, si quiero que me salgan a la izquierda, a la derecha o centrado. Para que me entiendas, vamos a ponerte un ejemplo. Acá, por ejemplo, acá, si yo quiero poner el número 1, que sería un hombre, el primer encuestado, 1 acá, ves que sale pegado a la izquierda. Si acá, yo lo pongo a la derecha, ves, sale a la derecha y automáticamente, si lo pongo centrado, va a aparecer en el centro. Como lo modifique, voy a volver a poner 8. Es importante que usted entienda que estos son cuestiones de forma, no de fondo, pero que por estética siempre es bueno que esté en el centro. Donde dice medida, es donde vamos a incorporar qué tipo de variable es. Entonces, en el SPSS, las variables cuantitativas son las variables de escala. En este caso, nuestra variable no es cuantitativa, es cualitativa. Y no tiene un orden significativo, o sea, ser hombre o ser mujer, no hay ninguno que esté por encima de otro, o sea, superior a otro, o esté después del otro. Por lo tanto, es una variable, el orden no es significativo, esto significa que es una variable nominal. Y como estamos introduciendo datos, el rol es de entrada. De esta manera, ya culminamos la programación de la variable número 1, o la pregunta número 1. La pregunta 2 es la edad. O sea, ¿cuál edad? O sea, ¿qué edad tienes tú? En este momento, edad. Tipo, siempre numérico, anchura. Acá sí podemos poner, por ejemplo, 3, por si fuera que una persona de 100 años. Y casi siempre la edad se dice en valores absolutos, no relativos. Nadie dice, tengo 28,45 años. Por lo tanto, la ponemos como decimal 0 y ponemos acá cuál es su edad. ¿Cuál es su edad? Fantástico. Acá no hace falta codificarlo. ¿Por qué? Porque la edad es un código en sí misma. Ahora, ¿esto qué cosa quiere decir? ¿Usted qué edad tiene? 36. Ya 36 es un código. En otras palabras, las variables cuantitativas no se codifican. Valores perdidos no se deja así normal. Columnas 8. Alineación vamos a ponerlo centrado. Y las variables cuantitativas en el SPSS tienen el nombre de variable de escala. Y de esta manera, hemos terminado de introducir nuestra segunda pregunta. La tercera pregunta habla acerca del nivel de instrucción. Si es un nivel secundario, bachiller, universitario o nivel de postgrado. ¿Ok? Venimos acá y ponemos acá nuestra variable. ¿Y cuál es la variable acá? Nivel de instrucción. ¿Ya? Vamos a poner acá nivel. Acá anchura. Podemos darle como 8. Decimal es 0. Y pondríamos cuál es su nivel de instrucción máximo logrado. Ahora, va a notar usted, yo puedo abrir acá esto, ¿no? Va a notar usted que no necesariamente es lo mismo que está en la encuesta escrito. Pero, para poder entender yo mejor el análisis de esta información, es preferible o es aconsejable hacerlo más explícito. Ahora, acá, nuestro primer nivel de instrucción es el nivel secundario. Entonces, valor 1, secundario. Valor 2, bachiller. Valor 3, universitario. Valor 4, es una persona que ya tiene un postgrado. Añadir. ¿Ves? 1 secundario, 2 bachiller, 3 universitario, 4 postgrado. Como la encuesta no nos da otra opción, simplemente ponemos aceptar. Acá vamos a centralizarlo. Y acá, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuál y o cuánti? Cuánti no es, por lo tanto no es de escala. Ahora, ¿existe un orden significativo en los niveles de instrucción? Sí. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinaria. Y vamos ya a la cuarta pregunta. ¿Qué dice la cuarta pregunta? ¿Usted consume, aunque sea una vez al mes, comida rápida? ¿Sí o no? Bueno, acá vamos a aprender un criterio muy importante en lo que es investigación de mercado. Una persona que no consuma un producto, aunque sea una vez al mes, no es una persona que es de una población significativa o de mi población objetivo. O sea, una persona que se coma una pizza al año no me interesa en términos de investigación de mercado. Porque lo consume un producto en una ocasión muy extraña o en muy rara ocasión. Entonces, ¿para qué ponemos esto? Aunque sea una vez al mes, para determinar nuestra población objetivo. Porque una persona que consume una vez al mes algún producto o servicio ya se considera un cliente más o menos frecuente. ¿Ok? Entonces, acá estamos haciendo una pregunta de filtro. ¿Por qué? Porque si la respuesta es no, automáticamente acá va a terminar la encuesta. Quiere decir que esa persona no va a continuar respondiendo las demás preguntas. En este caso, si consume o no consume comida rápida, la respuesta sería sí o no. ¿Cómo lo programamos? Muy sencillo. Vamos a poner acá, consume. Consume. Usted consume, aunque sea una vez al mes, comida rápida. Y acá la respuesta es dicotómica, es más simple. Uno, sí. Y dos, no. Otra vez, añadir. Puedes poner añadir o enter. Es lo mismo. ¿Ya? Aceptar. Vamos a centralizar. Y todas las variables que se responden como sí o no son nominales. Acá, automáticamente, nuestra encuesta se divide en dos. Hasta acá todo el mundo llenaba. Pero, las últimas dos preguntas solamente van a ser llenadas por las personas que consumen comida rápida. En otras palabras, ya por nuestra población objetivo. Esto se hace con la intención de determinar cuál es el porcentaje de la población en general que forma parte de nuestra población objetivo. Ahora acá, nos da las siguientes opciones. O sea, ¿cuál de los siguientes platos de comida rápida usted consume con más frecuencia? O sea, no me interesa saber si consume todos o no. Sino, ¿cuál de estos es el que más consume? O sea, el que consume con mayor frecuencia. Es importantísimo que si estás haciendo una encuesta, o sea, si trabajas en ciencias empresariales, ingeniería comercial, administración de empresas, marketing y publicidad, ingeniería financiera, economía. Tienes que manejar muy, muy claro el tema de las figuras, de las imágenes en las encuestas. Esto ayuda muchísimo, sobre todo cuando se está trabajando con marcas. ¿Ya? Entonces, acá nos da las siguientes opciones. Pollo frito, hamburguesa, pizza y lomito. Entonces acá, vamos a ver cuál. Cuál. Otra palabra. Cuál. Es el plato de comida rápida que usted consume con mayor frecuencia. Y el número uno es el pollo frito. Pollo frito. Añadir. El número dos es la hamburguesa. Añadir. El número tres es la pizza. Añadir. Y el número cuatro es el lomito. Añadir. Y aceptar. De esta manera, ya introducimos la pregunta número cinco. Solamente nos faltaría acá centralizarlos y ponerlo como nominal porque todavía no existe un orden significativo acá. Usted no está dándole prioridad a ningún tipo de pregunta, digamos uno, dos o tres. ¿Ok? Ahora acá vamos a ver lo que es el gasto, que es la última pregunta. ¿Ves? ¿Cuánto usted gasta al mes en el consumo del plato seleccionado en la pregunta anterior? En bolivianos. Si estás viendo este video y estás en otro país, te explico. Boliviano es la moneda de circulación en el territorio boliviano. ¿Ok? Como en Cuba el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá gasto. Es bien importante, o sea, señalarte que no hace falta que pongas decimal en los gastos porque nadie te va a decir gasto 475,84 bolivianos. Normalmente la gente te habla de un número exacto. Por eso pongo acá 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánto gastas al mes o cuánto gasta usted al mes en el consumo del plato antes seleccionado? ¿Ok? No hace falta codificar esta pregunta porque ya es un código. La persona te va a dar un número, gasto 45 bolivianos, gasto 300 bolivianos. No te va a dar nunca un gasto poco, mucho o demasiado. No, estamos trabajándolo como cuantitativa. Por lo tanto, acá va a ser una variable de escala y de esta manera ya ingresamos todas las preguntas de nuestra encuesta modelo. ¿Ok? Una vez tenemos acá ya la base de datos programada, podemos empezar a ingresar información. Acá tenemos a la primera persona que era un hombre. Vamos a inventarnos algunos datos solamente como, o sea, como para que más o menos me entiendas. Esto tiene un fin netamente pedagógico, no estamos haciendo una encuesta real. Vamos a suponer que esta persona tiene 23 años. Esta persona es bachiller, consume, sí, comida rápida. La comida rápida que más consume es la pizza y gasta en pizzas aproximadamente al mes 70 bolivianos. Bolivianos, ¿viste? Vamos a ver una segunda persona. Esto es una dama, una mujer, que tiene 28 años, tiene educación secundaria máxima, consume comida rápida. La comida rápida que más consume es el pollo frito y se gasta en pollo frito al mes unos 100 bolivianos. Vamos a seguir con otra persona, que es otra dama, otra mujer. Esta mujer tiene ahora 35 años, el nivel que tiene universitario, pero esta persona no consume comida rápida. Esta persona es, digamos, que vegetariana y no consume comida rápida. Al no consumir comida rápida y a la encuesta especificarnos muy bien, que si acá no respondían que no, se terminaba la encuesta, no hace falta rellenar estos datos, ¿ok? No hace falta rellenar estos datos, se queda así. Vamos a seguir con un cuarto. Ahora estamos trabajando con un hombre. Este hombre tiene 19 años, es bachiller. Este hombre sí consume comida rápida. Su comida rápida favorita es igual el pollo frito. Y digamos que gasta un mes en pollo frito unos 60 bolivianos. Y como último ejemplo, vamos igual a poner un hombre que tiene, en este caso, 40 años. Este hombre tiene nivel de posgrado. Sí es un consumidor de comida rápida. Su comida rápida favorita es el lomito. Y gasta un mes 90 bolivianos en el consumo de lomito. ¿Qué es importante que tú entiendas acá? O sea, que las encuestas se llenan fila por fila. Cada fila es una encuesta y cada columna es una variable de estudio. También la encuesta puede llamarse unidad de análisis. ¿Ok? Unidad de análisis. Si usted quisiera que en vez de estar así, como palabras, le parecieran solo los códigos, puede trabajar acá donde dice etiquetas de valor. Ve, da clic y aparecen solo los números. Ve, usted pudiera seguir introduciendo acá la cantidad de datos hasta llegar a la cantidad de datos que está en la encuesta o que se tomó la encuesta. ¿Ok? Y de esa manera usted aprendió cómo desarrollar o crear una base de datos. Cualquier duda que tengas, lo que tienes que hacer es ponerle pausa, vuelvo atrás y vuelvo a ver cómo se hace o cómo se elabora una base de datos. En el video número 3 vamos a aprender cómo analizar nuestra información y cómo crear combinaciones de variables, cruces de variables, para hacer análisis un poco más intenso, más fuerte de nuestra información estadística. Soy Evelio y espero que este video te haya sido de utilidad. Hasta luego. Un gusto.